Noticias de Signalite, por supuesto agradecemos a mi querida Elena Mendoza directamente desde España a México, Natalia Jiménez con esta gira antología 20 años tour 18 de mayo, la cita sin lugar a dudas una de las mejores exponentes de la música ibérica en la actualidad, la bella Natalia Jiménez quien con su particular estilo vocal, fortaleza e interpretación ha cautivado al público no solo de México sino de Latinoamérica también de Estados Unidos, después de estas exitosas presentaciones en Puerto Rico, México, Estados Unidos, República Dominicana, Venezuela, Colombia con Soul Down en cada fecha Natalia Jiménez continuará esta exitosa gira antología 20 años tour en la arena CDMX 18 de mayo con muchísimas sorpresas, este show es el resumen de 20 años de extraordinaria carrera y todas las etapas del artista desde aquellos inicios en la agrupación La Quinta de Estación hasta su etapa actual como una de las máximas exponentes de la música regional mexicana a nivel internacional Bueno, la canción que hace con Yuri Quiero en mí también Dedicársela a uno mismo, por supuesto Gracias a Signalite Regresamos a Vámonos de Vago Huedo其á Comunica